Pronto podría haber un acuerdo entre Ripple y la SEC por el token de XRP y ojo porque la SEC podría perder su demanda contra el intercambio de Coinbase. ¿Acuerdo pronto? Bueno, vamos a ver en esta noticia, vamos a analizar exactamente de qué es lo que se ha hablado porque tenemos un abogado destacado sobre criptomonedas que es James Murphy, el cual ha dicho que la SEC podría llegar a un acuerdo con Ripple y perder la demanda contra Coinbase. Aquí abajo tenemos más detalles, tenemos esto, dice, la SEC podría resolver su demanda con Ripple, afirma el abogado criptográfico James Murphy. Aquí abajo tenemos más detalles, dice, Murphy dijo que existe una diferencia entre comprar XRP y acciones de una compra como Amazon. Es que es lo que realmente la SEC no comprende, ¿no? comprar el token de XRP para utilizarlo, los pagos transfronterizos mediante el ODL, Ripple Payments, como se conoce actualmente, y otra cosa es comprar acciones de una empresa, que ahí sí que estaréis violando la ley de valores. Dice, aquí tenemos lo siguiente, bueno, concuerda con que la jueza Annalisa Torres tomó la decisión correcta. Dice, Murphy dijo que a medida que avance la demanda, tanto la SEC como Ripple apelarán. Y la primera argumentará que muchas ventas institucionales se realizaron fuera de la jurisdicción del regulador. Quiere decir que la SEC va a querer atacar argumentando que se han hecho muchas ventas institucionales fuera de la jurisdicción de ellos, de la SEC, de la propia Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Dice, una de las cosas que encuentro realmente interesantes es que este es un año electoral y las cosas podrían cambiar dramáticamente. Totalmente de acuerdo, es muy probable que ahora mismo con las elecciones tengamos mayor presión para que la SEC sea empujada para conseguir un acuerdo con Ripple y es posible que pierda la demanda contra Coinbase. Fijaros, dice, la elección podría cambiar la dirección, la elección, o sea, las elecciones podrían cambiar la dirección de la derecha de la SEC y como resultado podríamos ver no solo a Ripple, sino que en otros casos a una contraparte muy diferente en este litigio donde podrían estar mucho más interesadas en un acuerdo razonable. Y aquí abajo también hace referencia a Coinbase, que hace muy poco le permitió salir a bolsa en el año 2021. Y dice, pidió al Congreso que otorgara a la agencia la autoridad para regular los intercambios de criptomonedas. Y aquí tenemos como el presidente de la SEC, Gary Gensler, reconoció que su agencia de la Comisión de Bolsa de Comercio y de Futuro, perdón, de Productos Básicos, la CFTC, ¿vale? Dos organismos importantes. La Comisión de Bolsa Valores, que es la SEC, y luego también tendríamos la Comisión de Comercio y de Futuros de Productos Básicos, la CFTC. Carecian del poder para tomar medidas colectivas contra estas empresas ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes apenas 20 días después de que permitiera que Coinbase saliera a bolsa. O sea, fíjate, te permite salir a bolsa, pero sin embargo no tiene idea de cómo tomar medidas, de cómo regular el mercado, tanto la SEC como la Comisión de Comercio y de Futuros de Productos Básicos. Fijaros, dice, luego, dos años más tarde, da un giro y demanda a Coinbase por no registrarse como corredor de bolsa de valores y agencia de compensación según la ley existente de la SEC para la Bolsa de Valores de Nueva York, Nasdaq. O sea, fijaros que al principio no te dice absolutamente nada de que te tienes que registrar, pero sin embargo sí, te otorga la salida a bolsa, o sea, da el permiso, te da luz verde, pero después te demando dos años más tarde, como me interesa ahora ya, pues te demando y intento sacar provecho. Dice Morphy, que es el abogado criptográfico, dijo que la aceptación de Gensler de que su agencia carece de autoridad para regular los activos digitales está grabada y el público la ha visto. El abogado considera que la acción del regulador al demandar al intercambio de criptomonedas es una violación de la Carta Magna y la Constitución estadounidense, quiere decir que no se están realizando las cosas de una forma transparente, de una forma viable, ¿vale? De acuerdo, o sea, estamos haciendo cosas sin sentido por parte de la SEC. Creo que Coinbase eventualmente ganará, o sea, Coinbase va a ganar, ¿de acuerdo? Dice, al tiempo que señalo que las elecciones de 2024 traerán un nuevo presidente de la SEC y las cosas podrían cambiar para el sector de activos digitales. En esto concuerdo bastante. Las próximas elecciones cambiarán de presidente y es posible que veamos un nuevo presidente de la SEC, lo cual es posible que veamos a otra persona mucho más favorable con las criptomonedas que nos haga llegar a ese acuerdo con Ripple, ¿de acuerdo? Y aparte, Coinbase, pues estaremos hablando de que estaría ganando también su demanda contra la Comisión de Bolsa de Valores, contra la SEC. Así que nada, chicos, esta es la declaración del abogado Murphy que al fin y al cabo está bien ver también no solamente Bill Morgan o John Deaton, sino también está bien ver otros abogados criptográficos para saber en qué posición nos encontramos. Recordad que la demanda, ahora mismo, es el punto de inflexión para XRP. Es muy importante resolver esta demanda cuanto antes porque si no, la adopción a nivel internacional se complica, ¿no? Se ve muy limitada. Se ve muy limitada porque las instituciones no se arriesgan a trabajar con XRP aún ya que tenemos una demanda, tenemos un litigio, un curso. Quiere decir que no es algo viable para un banco. O sea, tiene que estar totalmente 100% seguro de que no va a haber ningún problema por tema legal y ya después elegiría al token de XRP. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado. Dejad vuestro like y hasta el próximo vídeo.